Provincial de Salud, y hoy además está acompañada de la doctora Elisandra Rodríguez Milán, Vicedirectora del Hospital Infantil General Milanés en esta ciudad de Bayama. Bienvenidas las doctoras a nuestro programa. Le propongo, doctora Kenia, primero, tener la actualización de cómo se comportan los datos de la COVID-19 en Granma en las últimas 24 horas. Sí, Jonel, buenas tardes para ti, para todos los presentes en el estudio, y para todo el pueblo de Granma. En las últimas 24 horas de las 1.133 muestras procesadas, de ellas 175, fueron positivas, todas correspondientes a la transmisión autóctona. Y perteneciente a los municipios Río Cauto, con 30 casos, Niquero 8, Bayamo 42, Guisa 24, Bartolomé Mazó 1, Manzanillo 44, Buey Arriba 1, Jiguaní 6, Yara 12 y Campechuela 7, para un total de las 175 muestras. En los últimos 15 días, la provincia tiene ya 2.124 casos confirmados para una tasa de incidencia de 258,7, y tenemos cuatro municipios que tienen una tasa por encima de la tasa provincial, comenzando por Río Cauto, que en los últimos 15 días ha reportado 559 casos, con una tasa de 1.202,1. Seguido del municipio Manzanillo, que en los últimos 15 días ha reportado 475 para una tasa de 374,1. Guisa, con 154 casos reportados en 15 días y una tasa de 339,3. Y Bayamo, con 537 casos reportados y una tasa de 234,7. Estos son los municipios que hoy tenemos por encima de la tasa de incidencia provincial. Hoy permanecen ingresados en la provincia 2.452 pacientes, de ellos 924 confirmados activos, 1.420 sospechosos, 78 contactos, se vigilan 30 viajeros y en ingreso domiciliario tenemos hoy 403 pacientes confirmados. Doctora, en estas tres cifras, 924 confirmados activos en este momento, casi 1.000 pacientes. Casi 1.000 pacientes confirmados activos positivos a la COVID en este momento, 1.420 sospechosos. Y en el caso de los contactos, me llama la atención una cifra bastante baja. Sí, porque en los centros de contactos, recordar que el contacto se está vigilando en el hogar, que ya no se está ingresando. Estos 78 casos que quedan son aquellos contactos que por determinadas condicionantes, tanto personales como familiares o sociales, no pueden permanecer en su vivienda y están en el centro de aislamiento. Hoy la provincia tiene un total ya de casos confirmados de 10.323 casos desde que comenzó la epidemia. De ellos, 9.944 son autóctonos y 379 viajeros. En la edad pediátrica hoy, en las últimas 24 horas, se diagnosticaron 27 pacientes en este grupo de edad y de ellos dos menores de un año. Y acumulamos ya 1.348 en este grupo de edad. Se emitieron 251 altas en las últimas 24 horas y ya tenemos recuperados 9.846 pacientes. Tenemos hoy tres pacientes en estado crítico, no reportamos grave. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de cuatro personas y la provincia acumula ya un total de 58 fallecidos. Las cuatro personas fallecidas son pacientes femeninas de 80 años de edad del municipio de Río Cauto, localidad de Badogueso, hipertensa y cardiópata y procedente de un área en transmisión. Otra paciente femenina de 52 años de edad de Río Cauto, también de la localidad de Badogueso, hipertensa, igual procedente de un área en transmisión. Un paciente masculino de 58 años de edad de Río Cauto, también hipertenso y también procede de un área de transmisión. Y un paciente masculino de 78 años de vallamo, hipertenso y también procedente de un área de transmisión. Le damos las condolencias a familiares y amistades. Y hoy la provincia de los 710 casos que la pesquisa levantó subjetivo a COVID, cuando le aplica el test y más el interrogatorio y la clínica, se detectan 341 sospechosos en 24 horas, cifra que continúa en ascenso. Es decir, que la situación hoy de la provincia es de alta complejidad epidemiológica. Muy compleja la provincia, con un incremento marcado de los casos, con una dispersión de los casos en prácticamente todos los municipios de la provincia, con una elevada incidencia en la edad pediátrica, con una elevada morbi-mortalidad. Es decir, que la situación hoy de la provincia es compleja. Acaba de confirmar la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la provincia de Granma, que la situación de este territorio es de alta complejidad epidemiológica. Reitero, alta complejidad epidemiológica. Así lo evalúan las autoridades sanitarias en este territorio, teniendo en cuenta los datos ofrecidos en las últimas 24 horas, donde la provincia lamenta el fallecimiento de cuatro personas, tres pertenecientes al municipio de Río Cauto y una al municipio de Bayamo. También a nombre del colectivo de realización de nuestro panel informativo, nos sumamos a las muestras de condolencias a las familias de estos fallecidos. Un total de 58 personas han muerto en esta provincia a consecuencia de la COVID-19. Y los datos son realmente alarmantes. Por lo tanto, no se puede bajar la guardia. Tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos que seguir cumpliendo con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. La COVID está ahí. Se ha fortalecido ese virus que ha mutado. Y sin dudas, los esfuerzos que hace el país son inmensos. Y nosotros tenemos que colaborar con ellos para evitar que la COVID siga cobrando más vidas. Decía la doctora que sigue creciendo los casos de COVID-19 en la edad pediátrica. Sobre ese particular nos vamos a...